...desarrolla mucho algo, porque cada uno de los temas que se va a tocar hoy da para un taller. O sea, da para pasarnos todo el día aquí discutiendo, hablando sobre la confianza, porque Patsy, Patsy que debería estar acá. Nosotros somos Patsy, ahora vamos a saludar. No, 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 problema. Patsy dijo que iba a estar todo el día aquí, pero ahora toca después del mediodía. Patsy es un coach de muchísimos años trabajando en el tema comunicación, confianza, comunicación eficaz, que es fundamental aquí. Y ya sé que está el tiempo, ya termino. No, no, no. Que como veí que se aproximaba, sí. Y que se va a lanzar arriba y decir, ya, cállate. Ok. Entonces, es que tenemos, eso también les quiero decir, los tiempos hoy son estrictos. Entonces, les voy a decir para lo que no tenemos tiempo. No vamos a tener tiempo para muchas preguntas. Entonces, ¿qué hicimos? Dinámicas posteriores para que ustedes puedan en un papel, en algunos casos, poder hacer alguna dinámica de síntesis de lo que escucharon, ¿sí? O van a llevarse un resumen de lo que dijo el profesional, de casi todas las ponencias. Le vamos a entregar una hojita y se las van a llevar. No se las dimos ahora porque en lugar de escucharme a mí, estaría mirando las hojitas. Entonces, las hojitas las vamos a entregar en cada momento, cuando está terminando. Tenemos acá dos compañeras maravillosas. Una está grabando ahí, que es Beatriz, y otra compañera Aurora, que estuvo en la recepción, y también Erika y yo, vamos a estar ayudando y repartiendo a las hojitas. También vamos a hacer unos sorteos en los que le vamos a pedir a Rosa y a Marga, así democráticamente, porque... Lo pusimos en la programación para que ayuden aquí a la hora del sorteo, ¿verdad? Para sacar y entregar regalitos. No creo que les toque a todos un regalito, pero alguien se va a llevar algo como una especie de recuadito. ¿Y qué más, Erika? Me falta decirle. Yo creo que ese es un regalo extra, porque el mejor regalo es el que nos estamos llevando hoy por compartir con tantas personas espectaculares. Como bien decía nuestra queridísima Lidia... Ah, y el almuerzo también. Vamos a escuchar también otro regalo. El almuerzo. El almuerzo que nos hicimos que quedara incluido y nos encaprichamos en que estuviera incluida. La próxima vez va a salir 100 euros, no se preocupen, el otro bebé. Entonces, salen de aquí y todos en patota se van a ir a cada vuelta, que hay un restaurante casi a la misma altura, un restaurante muy delicioso. No se queden, vuelvan al evento, por favor. Es que el restaurante está muy chulo para quedarse. Y está la comida deliciosa. Y entonces pueden querer quedarse ahí de platicada. Pero no, lo vamos a hacer súper rápido porque nos encanta lo que vamos a compartir el día de hoy y nos vamos a venir con mucha más energía. Además que después de haber disfrutado los pasos de baile de Caroline, de Ana, de Susana, de Ana, pues también venimos para aprender un poco más. Fíjense, nos vamos ahora, como bien lo está diciendo Lidia, con Marta Perales. Ella es gerente de España, Portugal e Italia, con más de 20 años en el área de venta. Aquí tenemos algunas de sus cualidades. Y es que, aunque es nueva con nosotros, es encantadora, es solidaria, es amable, es atenta con cada detalle y es un regalazo para nosotros como emprendedores. Así que todos los que levantamos la mano y dijimos, sí, sí, yo soy emprendedora o quiero serlo, pues aquí tenemos a Marta Perales que nos ha hecho un video con todo el cariño del mundo. ¿Carpeticas las tenemos? ¿Las carpetas? Sí. ¿Preparamos nuestra arma del día de hoy? Le inyectamos toda la buena vibra y apuntar esos detallitos con los que nos queremos quedar. ¿Saben por qué pregunto si molesto yo aquí? Porque usted...